Televidente, son las 6 de la mañana con 21 minutos y nos hemos trasladado precisamente hasta este sector del norte de la ciudad de Guayaquil, perteneciente también a la cooperativa Juan Montalvo, un también sector conflictivo perteneciente al distrito Florida. Aquí lo que se indica es que los robos en motocicletas son a diario, pero vamos a ver el video que precisamente muestra y nos permite conocer y ver los detalles de lo que sucedió en relación a este nuevo hecho delictivo. Se ve como en la cinta aparece en primer plano un ciudadano que está haciendo reparar su vehículo en un taller mecánico, es lo que podemos constatar, cuando pocos segundos después aparecen dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos se baja armado e inmediatamente le sustrae sus pertenencias, incluso se da tiempo para entrar a este taller, robar también dentro de este taller y posteriormente su cómplice lo espera en la motocicleta y desaparecen de la escena y proceden a huir. Es parte de lo que ha quedado registrado en este video de seguridad aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil, cooperativa Estrella de Belén. Luego vemos al ciudadano que sufrió el robo, obviamente resignado luego de haberse les llevado sus pertenencias. Pues bien, estamos recalco aquí en este sector del norte de la ciudad de Guayaquil, perteneciente al distrito Florida, en donde se indica que los robos en motocicleta, principalmente en los callejones, son a diario. Estos delincuentes andan rondando todos estos sectores, viendo qué personas están descuidadas para de esta forma, ahora sí, proceder a delinquir. Y eso está generando mucha preocupación en la ciudadanía, quienes no pueden salir a trabajar con calma. Amigo, buenos días. Estábamos viendo videos de seguridad y hay robos en motocicletas a diario, principalmente en los callejones, en distintas horas. ¿Preocupante la situación aquí? Así es, amigo, muy preocupante. O sea, que pima la policía que haga más resguardo, más recorrido. Eso es, de pronto, lo que faltaría, más patrullajes, porque vimos un video de seguridad que estamos observando en este momento a las 9 de la mañana. No tengo que hacer, me va el carro, señor. Ya, pero más seguridad faltaría. Sí. Ya, muchas gracias. Las personas están un poco saliendo ahora a trabajar con el tiempo, pero nos dan cuenta un poco de esta problemática que se está suscitando aquí, en esta parte del norte de la ciudad de Guayaquil. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Robos en motocicletas no paran en este sector de Guayaquil. Lo hemos visto en cámaras de seguridad. ¿Preocupante? Eh, bueno, sí, es muy cierto. No, la inseguridad está terrible. No solamente en el sector, o sea, por todos lados. O sea, no hay límites para la delincuencia. En esta modalidad, bajo robos en motocicletas, individuos que andan merodeando, lo hemos constatado esta mañana y hay videos de seguridad que muestran que están robando en el sector, precisamente. Sí, así es. ¿Usted ha podido constatar, lo ha visto o conoce? Por medio de la televisión, sí, las noticias. ¿Cómo hace para poder cuidarse? Vemos que a esta hora ha salido también a acompañar a... Ah, salgo con mi esposo y estamos pendientes, nos cuidamos mutuamente. Hay que estar prevenidos. Sí, así es. Bueno, parte de lo que la ciudadanía nos refiere aquí, en este sector del norte de la ciudad de Guayaquil, a esta hora salen ya estudiantes a dirigirse a los establecimientos educativos, salen con sus padres. Esta es una zona muy, muy, muy movida a esta hora de la mañana, bastante comercial también. Y este es uno de los puntos, recalco, bastante conflictivos del norte de la ciudad de Guayaquil, en donde también hemos reportado extorsiones y otro tipo de actos también delictivos, compañeros. Pero llama mucho la atención, recalco, porque indican que los robos en motocicletas se están dando a diario en este punto de la ciudad de Guayaquil y están pidiendo más presencia policial. Acabamos de ver ya un patrullero de la policía que sí, por el hecho de que están dos unidades educativas cercanas, está en este punto, haciendo a esta hora también un patrullaje. Es cuanto puede informar a esta hora desde el norte de Guayaquil, compañeros, ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Todo ha quedado registrado en cámaras de seguridad.